Información sobre los piojos. Los piojos son pequeños insectos que viven en la cabeza de las personas. Los piojos adultos tienen el tamaño de las semillas de sésamo. Los huevos, llamados liendres, son incluso más pequeños, aproximadamente del tamaño de una escama de caspa. Los piojos y las liendres se encuentran en el cuerpo cabelludo, en el cuero cabelludo debo decir, o cerca de él, con mayor frecuencia en el cuello y detrás de las orejas. Los piojos son parásitos y necesitan alimentarse de sangre humana para sobrevivir. A esta condición técnicamente se le llama pediculosis. Son uno de los tres tipos de piojos que viven en humanos, los que afectan la cabeza. Los otros dos tipos son piojos del cuerpo y ladillas. Cada tipo de piojo es diferente e infectarse de un tipo no significa que se contagiará con otro. ¿Cómo se contagian los piojos? Debemos decir también que, aunque infectarse con un tipo de piojo no significa que va a infectarse con otro, tampoco significa que adquiere inmunidad. Los piojos se mueven arrastrándose porque no pueden saltar ni volar. Se contagian a través del contacto cercano de persona a persona. En raras ocasiones se pueden contagiar al compartir los objetos personales como sombreros o cepillos para el cabello. La higiene personal y la limpieza no se relacionan con tener piojos. Tampoco puede contraer piojos de los animales. Los piojos no transmiten enfermedades. ¿Quién está en riesgo de tener piojos? En la mayoría de los casos, los piojos afectan a niños entre 3 y 11 años y sus familias. Esto se debe a que los niños pequeños a menudo tienen sus cabezas juntas mientras juegan. ¿Cuáles son los síntomas? Estos incluyen sensación de cosquilleo en la cabeza, picazón frecuente que es causada por una reacción alérgica a las picaduras, llagas ocasionadas por rascarse. A veces las llagas pueden infectarse con bacterias. También puede haber problemas para dormir porque los piojos son más activos en la oscuridad. ¿Cómo usted sabe si tiene piojos? En general, el diagnóstico de piojos se obtiene al ver un piojo o liendre en la cabeza. Debido a que los piojos son muy pequeños y se mueven rápidamente, es posible que necesite usar una lupa y un peine de dientes finos para encontrar piojos o liendres. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos para los piojos incluyen champús, cremas y losiones de venta libre o con receta médica. Si desea utilizar un tratamiento de venta libre y no está seguro de cuál usar o cómo usarlo, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. También debe consultar con su proveedor de atención médica si está embarazada o amamantando o si desea usar un tratamiento para un niño pequeño. Siga estos pasos cuando use un tratamiento para los piojos. Aplique el producto según sus instrucciones. Aplíquelo solo al cuero cabelludo y al cabello de la cabeza. No debe usarlo en otro vello del cuerpo. Use solo un producto a la vez, a menos que su proveedor de atención médica le indique que use dos tipos diferentes a la vez. Preste atención a las instrucciones sobre cuánto tiempo debe dejar el medicamento en el cabello y cómo debe enjuagarlo. Después del enjuague, use un peine de dientes finos o un peine especial para liendres para quitar los piojos y liendres muertos. Después de cada tratamiento, revise su cabeza para ver si quedaron piojos o liendres. Debe peinarse para eliminar las liendres y los piojos cada dos o tres días. Haga esto durante dos a tres semanas para asegurarse de que todos los piojos y las liendres hayan desaparecido. Esta práctica es muy importante para evitar las recurrencias. Todas las personas que viven en el hogar y otros miembros cercanos deben ser revisados y tratados si es necesario. Si un tratamiento de venta libre no le funciona, puede pedirle a su proveedor de atención médica un producto con receta. ¿Cómo se pueden prevenir? Existen pasos que puede tomar para prevenir la propagación de piojos. Si ya tiene piojos, además del tratamiento debe lavar su ropa, ropa de cama y toallas con agua caliente y séquelas, usando el ciclo más caliente de la secadora. Remoje sus peines y cepillos en agua caliente durante cinco a diez minutos. Aspire el piso y los muebles, particularmente donde se sentó o se acostó. Si hay artículos que no puede lavar, séllalos en una bolsa de plástico durante dos semanas. Para evitar que sus hijos propaguen piojos, enseñe a los niños a evitar el contacto cabeza con cabeza cuando jueguen o hagan otras actividades. Enseña a los niños a no compartir ropa y otros artículos que se pongan en la cabeza, como auriculares, amajes para el pelo y cascos. Si su hijo tiene piojos, verifique las políticas en la escuela y o guardería. Es posible que su hijo no pueda asistir hasta que los piojos hayan sido tratados por completo. No hay evidencia científica clara de que los piojos puedan sofocarse con remedios caseros, como la mayonesa, el aceite de oliva o sustancias similares. Tampoco debe usar kerosene o gasolina. Son peligrosos e inflamables. Muchas gracias por su atención. Continúe sintonizándonos en el canal de YouTube. Ángel Santos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.